¡Ay! Un, dos, tres ¡Sí, sí, sí! ¡ Ih, qué ronけど, qué ron! Quiero quitar, ¿por qué? ¡Venga, vende, no ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡En dos, tres! ¡Tenidos a ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo la corro, yo la corro! ¡Ya la abuja todo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!